Recuerda que la conmemoración del Día de Muertos inicia el 28 de octubre. Se coloca una vela y una flor blanca para las ánimas solas. El 29 se prende otra vela y se pone un vaso de agua para los difuntos olvidados. El 30 se coloca un pan para aquellas personas que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. El 31 de octubre se pone un pan, un vaso de agua y fruta para nuestros ancestros. El 1 de noviembre se coloca todo el alimento en el altar. Es cuando llegan las almas de los niños. El 2 llegan las almas de los fieles difuntos. Y el 3 se prende la última veladora y se quema copal para despedir a las almas de los muertos.